La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social analiza nuevas estrategias para cubrir a otros sectores de la población guatemalteca, entre estos pequeños contribuyentes, empresas de tres trabajadores, profesionales y patrones, y con ello ampliar la cobertura en tres años que podrían llegar a hasta dos millones de afiliados. La sociedad se incorpora a nuevas condiciones de bienes y servicios y por ello el Seguro Social ofrecerá nuevas alternativas para afiliación, afirmó Carlos Contreras, presidente de la referida institución. Según el funcionario, la ley del Seguro Social prevé que éste pueda adaptarse con una contribución tripartita que consiste en 25% por parte del afiliado, 25% por parte del Estado y 50% del patrón. Sin embargo, también plantea que podría cubrirse otros sectores con contribuciones únicas, personas que no estén en relación de dependencia y puedan pagar la seguridad social para que se les dé la cobertura, explicó Contreras. Pero también la ley prevé, eventualmente y para cubrir otros sectores, contribuciones únicas, de manera que una persona que no esté en relación de dependencia pueda pagar la seguridad social y eso le da la cobertura. De manera que es cierto, hay muchas modificaciones en la forma de trabajar, hay mucha iniciativa privada, de pequeña iniciativa, que en el modelo actual que tenemos de contribución tripartita, aparentemente no tendría acceso a la seguridad social. Entonces, en ese ámbito nosotros tenemos que generar formas creativas de seguridad social con contribución única, de manera que cualquier persona, cualquier guatemalteco pueda cubrirse él y su familia a través de la seguridad social. Hay modalidades ahora de relaciones laborales a distancia, por supuesto hay unas que a través de factura pretenden simular un tipo de relación diferente, esa por supuesto debería entrar dentro de la relación de dependencia y debería haber una cuota tripartita. Sin embargo, ahí también estamos nosotros fortaleciendo todos nuestros sistemas de recaudación, nuestros sistemas de supervisión. Estamos esperando de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Trabajo los dictámenes para publicar el nuevo reglamento de recaudación y eso va a llevar a que empresas en relación de dependencia puedan hacer los pagos que corresponde y cotizar como debe ser, pero también tenemos que pensar en otras formas porque hay muchos trabajadores a cuenta propia que también tienen necesidades de salud y de pensiones y nosotros tenemos que abrirnos a ellos. A decir del funcionario, hasta la fecha la institución cuenta con no menos de 1.300.000 afiliados, con un crecimiento del 3% anual, no obstante con las nuevas medidas se podría incorporar a sectores con contribuciones únicas, llegando en tres años posiblemente a no menos de 2 millones de afiliados.